Solo con ver estas bolsitas sabes que se va a vecinar un gran dolor por varios días. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Miriam Medina y en este canal somos una comunidad que nos encanta estar informados sobre nuestra salud dental para tomar buenas decisiones. Hoy vamos a hablar de los elásticos intermaxilares. Cuando iniciamos el tratamiento dental nunca nos imaginamos que estas cositas nos van a hacer sufrir bastante, incluso más que el cambio de liga mensual. Pero también estas liguitas nos ayudan a poder corregir la mordida. Son los famosos elásticos intermaxilares. Estos se colocan de diferentes maneras dependiendo lo que tu dentista quiera lograr y obviamente de acuerdo a cuál es la posición de tu mordida. Si queremos corregir una clase 2, ahorita te voy a explicar qué es eso. Si queremos asentar la mordida ya para terminar o cualquier cosa que queramos corregir en tu mordida. Pero requerimos que tú nos ayudes utilizándolos 22 horas al día mínimo. Ese es el primer requisito. En un video pasado te explicaba sobre el movimiento dental que cuando los dientes se están moviendo haya posición y reabsorción ósea en ciertas partes. Para que estas liguitas puedan funcionar, por eso requerimos esas 22 horas al día. Cuando tú te las pones, el ligamento periodontal, que es una especie de ligas, se estira de un lado y se aprieta de otro, produciendo la reabsorción y aposición ósea. Si tú te pones las liguitas cierto tiempo y las dejas de utilizar 2-3 días, esas liguitas que se estiraron vuelven a regresar. Por esa razón tienes que utilizarla 22 horas al día y tu dentista te va a decir cuánto tiempo tienes que utilizarla. Te voy a mostrar algunas de las razones por las cuales utilizamos. Elásticos clase 2. Es cuando tus dientes de arriba están más adelante que los dientes de abajo y queremos lograr que empaten y podamos corregir tu mordida y quede en una clase 1 canina o clase 1 molar. Estas ligas, como te estoy mostrando en el video, se colocan del canino o colmillo de arriba hacia la muela de abajo, el primer molar. Siguiente, es todo lo contrario, ligas de clase 3. Tus dientes de abajo están más adelante que los dientes de arriba. Ahora ocupamos hacer lo contrario para poder corregir tu mordida y que llegues a clase 1. Aquí lo que haríamos es colocar, como ves en el video, la liga en el canino o colmillo de abajo hacia la muela de arriba. Elásticos en X. Estos me gusta utilizarlo, sobre todo cuando hago extracciones y tengo una clase 1 canina, una clase 1 molar, pero quiero que sea más rápido ese proceso de cierre de espacios y se vayan recorriendo todos armónicamente. Combino las ligas clase 2 y clase 3 de ambos lados y me ayuda a un cierre de espacios más controlado. Elásticos para corregir la línea media. También se hace una combinación de los elásticos clase 2 y de los elásticos clase 3, te estoy poniendo en el video, pero tenemos que colocarlos de acuerdo hacia donde esté la línea desviada. Es decir, si tu línea media está desviada hacia la derecha, colocaremos un elástico clase 3 en la parte izquierda para recorrer los dientes hacia el lado izquierdo y del lado derecho utilizaremos un elástico clase 2. Aparte de estos dos elásticos, nos vamos a apoyar de un elástico que va a ir del canino inferior al canino superior para poder lograr esa corrección de la línea media. Sé que estás pensando que es horrible traerlo, pero créeme que solamente sientes una semana o máximo dos semanas ese dolor y esa incomodidad, pero después pueden hablar, pueden hacer su vida normal con los elásticos. Elásticos para cerrar mordida. Este elástico hay algunas variaciones. Puede ser que lo coloquemos en los laterales o puede ser como en el caso de este video que lo coloquemos de colmillo a colmillo, canino a canino, canino a canino, colmillo a colmillo en la parte de abajo y lo que se busca es hacer un cuadrado para poder cerrar la mordida que los dientes de arriba contacten con los dientes de abajo. Estos próximos elásticos o formas de utilizar los elásticos generalmente los utilizamos en la última etapa de tratamiento y son para sentar la mordida. Es decir, cuando tienes espacios entre las muelas de arriba y las muelas de abajo utilizamos estas ligas para que tengan ese contacto y tu mordida quede estable. Puede ser en triángulo, como está en el video, puede ser también que los utilicemos en trapecio o cuadrado o en forma de espagueti haciendo pequeñas heces. Cuando queremos corregir una mordida cruzada, es decir, que tus muelas de abajo están más adelante que las muelas de arriba como se ve en el video. Colocamos brackets por la parte de adentro de los brackets de arriba y cruzamos las ligas. Son las ligas criss-cross y nos ayudan a descruzar esa mordida. También se puede usar a la inversa, es decir, colocar los brackets abajo por la parte de adentro y llevarlos hacia los brackets de arriba para compensar la mordida. Es muy común que los primeros días no sepas cómo utilizar estos elásticos y tengas que recurrir a un espejo para saber en cuál ganchito tienes que atorarlo y hasta qué diente va a llegar, pero conforme los utilices constantemente, estos elásticos va a ser súper fácil que te los pongas, ya ni siquiera vas a necesitar espejo y tú solito vas a sentir cuál es el diente y vas a poderlos colocar. Es muy importante que sepas que sí te va a doler e incluso semanas vas a sentir dolor, pero entre más los utilices, créeme que menos te va a doler. El problema es cuando lo utilizas dos o tres días, te duele bastante y dices, no, ya no puedo más, voy a dejar estas liguitas, pero después te las vuelves a poner dejando pasar algunos días y créeme que te va a doler más. Y si tú toleras esa semana o dos semanas con el dolor que implica tener los elásticos, créeme que después ya no vas a sentir como si no los trajeras y te vas a ir acostumbrando. Una súper recomendación es que cuando te los ponga tu dentista después de que te explique de dónde a dónde se van a colocar, tú le tomes foto y le pongas a la foto lado derecho, lado izquierdo para que sepas identificar cómo se van a colocar. Me pasa muy frecuentemente que les pongo los elásticos, salen del consultorio, se les antojó algo y se los quitan y ya no saben cómo ponérselo. Después, si le llamas a tu dentista, tal vez de momento no recuerde cómo te los puso, sobre todo si ya está con otro paciente y en ese momento no tiene el recuerdo, tiene que recurrir a su historia clínica para poder saber cómo te dijo que los utilizarías y en eso es una pérdida de tiempo. Por eso te recomiendo que les tomes una foto. ¿Cuánto tiempo los debes usar? Ya te había dicho que tienes que utilizarlo 22 horas al día mínimo a excepción de lo que te diga tu dentista. Muchas veces recomendamos algunos elásticos solo para dormir o solo en el día, pero depende mucho de la indicación que te diga tu dentista. Así que si te dice 22 horas al día, sigue al pie de la letra y solo quítatelos para comer, para desayunar y para cenar. Es para lo único que tienes permitido quitártelos. Aunque parezca tonto, una recomendación súper importante es que solo utilices la bolsita que te dio tu dentista. No uses las ligas de tu primo o de tu vecino. Aunque parezcan iguales y se vean muy similares las bolsitas, todos los elásticos están marcados con onzas diferentes y tamaños diferentes y puedes afectar tus dientes si te las estás combinando con las de otras personas. Por eso solo la bolsita que te dio tu dentista y él te dirá si se te acaba, puedes llamarle para que te dé una nueva o solamente con esa bolsita era suficiente. Espero que este video te haya ayudado a que te des cuenta de la importancia de los elásticos. Le menciono mucho a mis pacientes que el tiempo que yo los veo en consultorio son máximo media hora, pero el tiempo que ustedes tienen que trabajar en sus dientes cuando les dejo los elásticos es todo un mes. Entonces de nada te va a servir si no usas los elásticos como te los indica tu dentista y además si no los utilizas el tiempo que él te está indicando. Recuerda que subimos un video a la semana y que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok donde me encuentras como Miriam Mirina y si te gustó el video puedes darle like, puedes suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que se sube un video y nos vemos en un próximo video. Gracias.